Pero bueno, vamos a cambiar de tema y ahora vamos a tocar algo que es muy importante que tiene que ver con el tráfico de personas muy vigente en nuestro país, con las estafas y sus nuevas modalidades también. Y dentro de este contexto, las visas de trabajo que tienen que ver con una nueva modalidad justamente de estos dos aspectos de los cuales les estoy hablando. Y para eso vamos a saludar con el abogado penalista y constitucionalista Juan Pablo Quesada. Juan Pablo, qué gusto tenerte con nosotros para que nos cuentes un poco dentro de tu experiencia como abogado en tema penal y casos que estás viendo en ese sentido que están creciendo en el Ecuador que tienen que ver con la supuesta gestión de una visa de trabajo que a la larga, al parecer, no se da. Cuéntanos en qué está consistiendo, por favor. Un gusto, un gusto, Andrea, compartir este espacio nuevamente. A ver, primero un contexto. Por favor. Lamentablemente la situación del Ecuador ha llevado altos índices de desempleo. Además que el salario básico está abordando los 450 dólares y la canasta básica supera eso. Entonces familias han optado por alternativas, siendo estas la migración. Ahora, muchas personas y empresas igual legalmente constituidas han optado por esta nueva modalidad de otorgar visas de trabajo o al menos asesorar respecto a esa situación. Empresas obviamente en este caso, por ejemplo, Estados Unidos. En Estados Unidos y también acá en Cuenca y en Ecuador. Ok. Ahora, ¿cómo manejar o cómo diferenciar? Por favor. Primero, el tema, por ejemplo, son visas de trabajo en los requisitos previos que se pueden informar y el requisito que yo siempre les digo a las personas, la mejor fuente es la información. Donde conseguimos embajada y consulado de los Estados Unidos. Una visa de trabajo aborda sobre los 190 dólares. Esto les hablo en fecha de 2022. ¿Y qué tan fácil es conseguirla? Porque entiendo que es una posibilidad, pero tiene tal vez muchos requisitos para poder lograrla, ¿no? Claro. A ver, uno de los requisitos esenciales es el tema de una carta de invitación por parte de una empresa legalmente constituida en Estados Unidos. Sin embargo, estas, digamos, asesorías que se presentan en el Ecuador. Entre comillas. Exactamente. Crean empresas falsas o fantasmas. Fantasmas. Y envían cartas de invitación. Entonces, por estas asesorías estamos hablando que tienen costos sobre 15, 20 mil dólares. Y personas, en vez de optar por el tema del coyoterismo, optan por esta nueva alternativa, pero al final es una estafa. Buscando de pronto, claro, evitar arriesgar su vida y con el tema del coyoterismo, que ya sabemos cómo funciona, en este caso les estafan ofreciéndoles una visa de trabajo que a la larga no existe. ¿En cuánto está valorado esta visa de trabajo? Entre comillas nuevamente, valga la redundancia. A ver, existen empresas que cobran desde los 15 mil a 20 mil dólares, incluso mucho más. Increíble. Entonces, las personas por lo general optan por esta vía porque dicen, un coyote me cuesta lo mismo. Por supuesto, me voy ilegal. Me voy ilegal. Pero lamentablemente cae en este tema de estafa. Ahora, existe también, aquí se une evidentemente con el tema del tráfico y listo de migrantes, que también es otro tema que los altos índices han demostrado últimamente que han elevado. Se han elevado esta situación. Y cómo diferenciar, más o menos les vamos a poner un contexto. Si una persona viaja a México de forma legal, se constituye eso en estafa. ¿Por qué? Porque al final el camino no se viaja de forma irregular, sino está llegando hacia México de forma legal, es un estado. Pero cuando vemos que personas viajan desde Perú, Guatemala, luego ingresan para México, eso se trata de un tráfico grisito de migrantes. Y lamentablemente, bueno, es una situación que se ha aproximado y ha incrementado. Por lo tanto, el legislador incluso ha verificado que se trata de modalidades incluso de delincuencia organizada. Cuando se unen tres o más personas, se ponen de acuerdo para precisamente regular estas situaciones. Y ellos lo que buscan es concertar o acordar para participar, facilitar el traslado de estas personas. Ok. Ahora, volvamos al tema de las visas de trabajo. ¿Cómo yo tendría que darme cuenta o ponerme alerta de lo que me están ofreciendo? En este caso, una visa de trabajo para irme, por ejemplo, a los Estados Unidos con un trabajo que me está esperando allá cuando me baje del avión. Es una estafa realmente, no es algo real y voy a entrar en serios problemas y voy a gastar mi dinero sin ver nada a cambio. A ver, primero yo les recomiendo es el tema de la información. La información, ¿dónde? Consulado y Embajada. Tienen canales de información. Hay otro canal. Tienen canales de información, exactamente. Luego, publicidad. Lamentablemente, el tema de publicidad que se ve, garantizamos visa de trabajo. Oye, y es increíble porque se ve este tipo de publicidad inclusive en redes sociales. Exacto. Es impresionante. No existe una regulación, digamos, ahora por parte de Meta, Facebook, etc. Entonces, el garantizar un servicio que no depende el otorgar de esa persona, sino el otorgar depende de la embajada de los Estados Unidos. Entonces, el garantizar ya involucra un riesgo y eso evidentemente se trata prácticamente... Nadie nos puede garantizar siempre y cuando estemos frente a la autoridad migratoria de los Estados Unidos, por ejemplo, sea en un consulado o en una embajada. No hay otro camino, así que es muy importante tener esto claro. ¿Qué sucede cuando ya me estafaron, ya caí, ya perdí mi dinero? Y en este caso, ¿qué hacemos? ¿Acudimos a un profesional como tú? ¿Y cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué posibilidades hay de regresar nuestro dinero en este caso? Perfecto. A ver, en temas de estafa y tráfico de inmigrantes, son delitos de acción penal pública. Es decir, no necesariamente necesitan un abogado. No, tranquilamente pueden presentar la denuncia de forma verbal en la Fiscalía General del Estado. Ahora, evidentemente, si quieren impulsar el proceso, pueden contactarse con un abogado, ya sea público o privado. ¿Para acelerarlo? Para acelerarlo. Ok. Son varias las causas que Fiscalía conoce, entonces lo que buscan las personas es acelerar. Eso, en primer instancia. Y luego, el tema del tiempo, más o menos desde dos años de investigación, puede acelerarse el proceso, pero una vez ya dentro de este tipo de acciones ilícitas, es un poco complejo. Es complejo. Eso te iba a decir. Considero que, siendo realistas, es bastante complejo cuando la persona ya, digamos, fue estafada. Ahora, ustedes están limitados también a estos procesos de investigación que en el Ecuador son tan largos y engorrosos. Más bien, el llamado, por favor, para cerrar, Juan Pablo, de tomar conciencia y de estar alertas a no caer en este tipo de provocaciones que llevan a la estafa, al coyoterismo y muchas veces, desgraciadamente, a la pérdida de vidas humanas. Exactamente. Así es. Lamentablemente, vivimos en una situación en que buscamos temas de necesidades, de esperación y aportamos, o lo que buscamos es llegar a este tema de inmigración, que lamentablemente esto es un sueño que buscan las personas, el sueño americano, pero atrás de eso... A un precio muy alto. Exacto. Se aprovechan personas de los sueños de otros. Así es. Bueno, Juan Pablo, para quienes quieran considerar una asesoría contigo en este sentido, ¿dónde pueden encontrarte? Me pueden encontrar en redes sociales como Juan Pablo Quesada o a través de... Pueden contactar el número de teléfono 09-8176-5086. Te queremos agradecer muchísimo. Vamos a ir a la pausa comercial. Hay mucho más. Venimos. ¡Hasta la próxima! 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 ¡Gracias!